Fueron 18 meses de desolación en los pasillos del campus universitario. Los espacios para el disfrute al aire libre y para practicar deporte estuvieron solitarios, pero ahora la idea es que regresen a la normalidad, una normalidad que tanto empleados como profesores y estudiantes pedían a gritos. Uno ya se está acostumbrando a la virtualidad, pero definitivamente vuelve a los espacios y uno dice no, esto es lo máximo, volver a compartir, no dejar de ver caritas en la pantalla y volver a tener contacto con las personas, los pajaritos, los titís, todo, todo me encanta. Es muy bueno porque se motiva uno más como a estudiar, se concentra más, pues como más enfocado en el estudio. Si bien no habrá aforos aprobados, la idea es que la comunidad educativa y visitantes realicen un registro bioseguro y siempre tengan presentes los protocolos de bioseguridad. Además, por el momento también habrá alternancia para aquellos estudiantes que salieron de la ciudad. Es muy satisfactorio encontrar ya que podemos disfrutar de estos espacios y sobre todo ir retornando gradualmente a esa normalidad que nos gusta. Si bien durante la pandemia hubo disminución de inscripción, esto de acuerdo con las directivas de la universidad no ha afectado el proceso de matrículas.